¡Ah, ja, ja! ¡Muam, muam, muam, muam! ¡Flota como un pájaro! ¡Dragón! ¡Muéstrame el futuro! ¡Desea concedido! ¡Serás un calzonazo! ¡Tendrás una mujer! ¡Y te obligará a hacer las tareas de la casa! ¡Oh, sí, de la casita! ¡Sí, oye! ¡Y tendrás que vestir como un papu erótico festivo! ¡Oh, sí, oye! ¡Ladruga, chocho! ¡Y tu esposa tendrá un papu perfecto y pomposo! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, oye! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡No, dragón! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mi tula se agranda! ¡Ah, ah, ah, ah!